¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Lira a través de triple W punto noticias PB punto com en la red social de el Facebook. La mañana de este miércoles quince de mayo, feliz día a los maestros. El motivo es el siguiente, nos convocaron a una rueda de prensa en punto de las diez de la mañana, aquí en lo que es la sede de El Faro, porque viene una familia singular, fuera de lo habitual, que vienen a bordo de este camión, que se llama El Bicho, El Bicho de Argentina. Y es una historia interesante la que nos van a platicar, por ejemplo, historias, no te cargues de cosas en el camino, siempre encontrarás lo que necesitas. Algunos productos que están promocionando y ellos quieren hacer un recorrido, me parece que hasta Alaska, y esta sería la ruta que siguen, dice, somos Matu y Shanti, salimos en noviembre del dos mil cinco, desde la Patagonia en Argentina, con destino a México, a bordo de El Bicho, este viejo autobús Mercedes Benz, transformado en casa rodante, Saina, nuestra hija nació en la selva de Ecuador, en marzo del dos mil ocho, nuestro sueño es llegar a Alaska, entonces ellos salen de Patagonia hasta abajo en lo que es el cono sur, y estos son los destinos a los que han llegado, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, en Guatemala, ahorita están en México, ahorita se encuentran aquí, en esta zona, y van a seguir su ruta hasta Alaska, es correcto, ¿verdad? Sí, hola, yo soy Serena. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Me da mucho gusto saludarte, ¿cuál es tu nombre completo? Saina Mirógorlo. ¿Originaria de? Ecuador. ¿Latiste en Ecuador? Sí. ¿Latiste en Ecuador? Ajá. Este, ¿qué experiencias has tenido? Creo que tienen el objetivo de llegar a Alaska. Si queremos llegar a Alaska, pues, porque no sé, es la excusa para conocer todo lo del medio, verán que la Patagonia es la punta del continente, la punta sur, y Alaska es la punta norte, entonces si dices, vamos a llegar a Alaska, pues hay que pasar por todo lo del medio, y eso para nosotros nos gusta. Oye, ¿y el clima aquí en la Patagonia cómo es? Frío, muy frío. Muy frío. ¿Y vas a llegar a Alaska, que es otro lugar frío? Sí, pero, bueno, no sé, yo no quiero que lo aguante. No, claro que sí, pero has cruzado, no sé, parte de Chile, de Perú, en Ecuador. En Ecuador nací yo, así que, pues, conocí Ecuador, Colombia, Venezuela, las Guayanas, un poquito de Brasil. Ajá. Luego fuimos hacia Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belize, y luego México. Y ahorita estás en Puerto Vallarta, y hace un clima más templado. Pues sí, está calentito. Ay, a veces demasiado. Oye, ¿qué te parece Puerto Vallarta? Muy bonito lugar. ¿Sí? ¿Viajas con? ¿Con quién estás viajando? Con mi papá, mi mamá, y mi perra, mi perrita. ¿Se llama? Marta. Marta. Oye, ¿y qué te ha parecido los lugares que has visitado? Pues, todos me gustan, y hay que acordarse de que todos los lugares tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Ajá. Eh, pero a pesar de todos, todos los lugares me gustan. Excelente, me da mucho gusto conocerte, y si nos gustas presentar a, ¿ella quién es? Mi mamá, súper mamá. Qué padre, qué bonita armonía, qué buena, qué buena, este, química. Mi nombre es Mauricio Lira, estoy transmitiendo a través de www.noticiaspb.com, y ya tengo una gran cantidad de seguidores. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Bien, gracias. Tu nombre completo es? Shanti, me llaman Shanti. 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 ¿Qué significa Shanti? Eh, significa paz. Paz. ¿Y el nombre de tu hija qué significa? Eh, pues, tiene muchos significados. Ajá. Eh, belleza, reina del sol, depende en qué, en qué idioma, o qué lengua indígena. Tú, ¿de dónde eres? Eh, yo nací en Bélgica. En Bélgica. Pero hace como treinta años que me fui, así que somos de este mundo, ¿no? Sin fronteras. Tú eres de Bélgica, tu hija nace en Ecuador, y tu esposo es? Mi marido es nacido de la Patagonia. De la Patagonia. Oye, platícanos de este proyecto. Vienen a bordo de El Bicho. Sí. ¿Por qué El Bicho? ¿Qué es El Bicho? Pues El Bicho es un viejo bus de pasajeros que transformamos en casa. Eh, decimos El Bicho porque era muy feo antes. Eh, un bus raro, así que decimos El Bicho. Ahora, cariñosamente, es nuestra casa. Eran colorido, en esta parte, al costado, todo el mapa de América. Sí, mostramos de dónde venimos, de dónde queremos ir, a dónde queremos ir, y pues tiene muchos mensajes positivas. ¿Como cuáles? Filosofías de vida que hemos adoptado nosotros. Un día sin reír es un día desperdiciado. Así. Qué gran verdad. Es verdad. Yo creo que no hay que tomar la vida tan en serio, eh. Hay que vivirla. Es reír, sobre todo. Eso es. Es que reír es la medicina para todo. Así es. Es el estado de ánimo en el que todos queremos estar. Habemos con problemas, tenemos conflictos, pero ante ello hay que sonreír, sea lo que sea. Así es. Todo el mundo tiene cosas para resolver, eh. La vida no es que todo fluye, que todo es rosado, ¿no? color azado. Pero hay que ir con positivismo en la vida. Oye, y platícame, ¿cómo nace la idea de salir de la Patagonia? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo lo planearon? Bueno, en realidad yo empecé sola el viaje con el bicho. Compré el camión con la idea de ir hacia México. ¿Dónde lo compraste? En Buenos Aires. En Buenos Aires. En Buenos Aires. Y de Buenos Aires bajaste a la Patagonia. Me fui hasta Ushuaia como para marcar el punto más austral, eh. Y en el camino conocí a Matu, que se subió al camión y se quedó. ¿A él? ¿En dónde lo conociste? En la Patagonia, en la península de Valdés. ¿Y cómo se conocieron? Pues hablando, los dos somos fotógrafos y hablando de fotografía. Los invité, que toma un cafecito y pues... Guillermina Sandoval te manda saludar. Bienvenidos a Puerto Vallarta. Marta Leticia, qué niña tan linda. Tengo otro mensaje. Sonia Bernal, qué bonitos saludos y bienvenidos a México. Bien, se toman un cafecito, platican, tú ya traes este proyecto y le dices, ¿qué onda? ¿Te animas o qué? No, de verdad que fue de a poquito, eh. Se fue conmigo hasta Ushuaia y de... a la vuelta para arriba iba a regresar a casa y después un poquito más. Y así hacemos 13 años, un poquito más, eh. ¿Y cuánto llevan de viaje entonces? Son... 13 años. 13 años. Desde el 2005. Desde el 2005. Y vienen parando, vienen disfrutando, vienen conociendo. ¿Qué han conocido? Mira, la idea no es cruzar un país, simplemente es vivir con la gente, compartir, conocer cada cultura, descubrir los platos ricos a comer. Los platillos deliciosos, eso es lo que me han disfrutado. De todo, ¿no? Sobre todo la naturaleza. Exactamente. Hay que tomar tiempo de conectarse también con los lugares, eh. No es de pasar, sacar una foto y seguir camino. No, no, no puedes apreciar el lugar, hay que estar varios días, hay veces varias semanas para, para realmente impregnarnos del lugar. Mira, por ejemplo, Sandra Uribe repite, un día sin reír es un día perdido. Qué bonita frase. Pascual Magallanes, suerte en su proyecto y mucho éxito. Claro, gracias. Mostramos que se puede, eh. Claro, claro que se puede. No hay que esperar, no hay que esperar a estar jubilado o con mucho dinero para, para vivir la vida o para viajar. Aunque es una decisión difícil. Pues, es tomar una decisión, no es, nada es, es para siempre, nada queda igual. Es bueno cambiar, hacer un cambio en la vida cuando se siente estancada, que no avanza. Eh, y de verdad que, yo no creo que alguien se ha arrepentido de hacer un viaje. Nadie, híjole, me están llegando. Eh, Nati García, me encanta esa actitud positiva. Albert Ciordia, saludos cordiales. Maestra Conchis Palafox, desde Guadalajara. Y también manda saludos Luis, desde España. Francia, Delgado. Saludos, saludos Francia. Humberto Gutiérrez. Amigo, mi querido Humberto, te saludo. ¿Qué traen a bordo de su camión, del bicho? Pues, es la casa, lo hicimos en el camino, no estaba condicionado por completo. En Panamá hicimos la cocina, cuando nació Zaina en Ecuador le hicimos su, su espacio. Eh, viajamos sin dinero, vamos trabajando en el camino para avanzar, entonces, nada se hace de un solo día, todo es lento. Lo bueno, lo bueno cuesta. Exactamente. No sale de mente de dinero. Karina Zacarías, bienvenidos, qué hermoso proyecto de vida, saludo, espero conocerlos. ¿Cuánto tiempo van a estar aquí? Estamos en el faro sobre el malecón de Puerto Vallarta. ¿Cuánto tiempo? Sí, hasta el domingo tenemos permiso de estar aquí con las puertas abiertas, eh. Pueden conocer la casa, pueden conocer nuestro libro que escribimos acá en México para contar nuestra historia. Y bueno, el que quiera apoyar, tenemos también playeras o solamente venir a saludar, eh. Todo el mundo bienvenido. Rivera Valdivia, dice, eh, hoy, bienvenidos a México, feliz viaje, Dios los acompaña y cumplan sus metas. Aquí tengo otro mensaje, este mensaje, dice Valeria Lepe, me encanta su vibra, me uno a la aventura, dice Víctor González, dice Jesús, espérame, dice, dice, aquí está. Jesús Olmedo Méndez, ¿habrá un lugar para otro pasajero? Mira, hay una lista muy larga de gente que quiere viajar con nosotros, pero realmente no nos necesitan, eh. Las rutas están hechas, puedes empezar a dedo o con la bicicleta. Hay mucha gente viajando cada vez más y muchos viajeros muestran que se puede, que no, la gente son todos igual en todos lados. Hay más gente buena que gente mala, eh. ¿Qué tal el recibimiento en Puerto Vallarta? Ay, muy bien, mira, la gente muy lindo. Estamos haciendo algo que mucha gente suena de hacer, así que mucha gente se siente, pues, identificado con lo que hacemos. Oye, este, ¿qué comidas, presúmenos de las comidas de los lugares que has visitado? Ay, acabamos de comer unas arepitas, como desayuno, es venezolano, y fuimos adaptando, o también de Colombia, perdona, para los parceros, este, hemos adoptado mucho, muchas comidas de diferentes países, Y aquí, de verdad, comemos mucho nopalito, que nos gusta. Es que eso es vida, ¿no? El nopal, la sábila, todo eso. Hay mucho, yo soy vegetariana desde que nací, desde chiquitita, pero mi marido se escapa de vez en cuando a tomar un taquito al pastel. Ay, yo les voy a recomendar a algunos aquí en Vallarta. ¿Cuándo llegaron? Sí, llegamos hace como tres días, creo, tres. Hace tres días ya. ¿Qué han visitado? ¿Qué han visto? Muy poquito, anduvimos en bicicleta, hay una linda bicicenda acá, hicimos, bueno, recorrimos un poquito la ciudad y el litoral, hasta la punta ahí. ¿Hasta la punta de mitad? Ahora lo que vamos a hacer es, cuando terminamos aquí el domingo, pues la semana que viene, tomaremos el tiempo para reconocer. Más, o sea, van a estar más tiempo en esta zona. De Puerto Vallarta, su siguiente parada, ¿cuál es? Pues vamos hacia el norte, pero el plan es no tener plan, así que, pues subimos. Subir, 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 subir. No digo que va a ser línea recta, ¿quién sabe, no? Por dónde. Uy, es que hay tantas partes que conocer. Ahora, ¿qué tiene el bicho adentro? Es decir, está al lado del conductor. Sí, claro. Ahorita subimos. ¿Quieres? Ahorita, ahorita, platícanos un poquito antes de charlar también con tu esposa. Tenemos baño, ducha, una cama para Saina, una cama matrimonial para nosotros, cocina, una mesa, un sofá y mucho amor. La pregunto obligada, no veo la televisión. Ay, no, por favor. No tenemos televisión, no hay videojuegos, hay muchos libros. A ver, platícame eso de los videojuegos. A ver, chicos, jóvenes, padres de familia que tenemos a nuestros hijos metidazos en las tablets y en los celulares. ¿Traes celular? Mira, hace un año tenemos un celular, no queríamos, al final, pues, accedimos para quedar en contacto con la familia, más que nada para mi hija, para que esté en contacto con la abuela, pero es un celular fijo, no lo llevamos a todos los lados, es algo que nos regalaron. ¿A poco no traes una laptop? No, no, no. ¿Una tablet? No, no tenemos tablet. Un Xbox, un Playstation, videojuegos. No, no es eso. Es una pena, es una pena porque no están disfrutando del momento. Vemos muchas veces, estamos, no sé, al lado de un río, un lago, viene un auto, se para, la gente sale con el teléfono sacando la foto y regresan al auto y siguen. Y no tomaron ni un momento para animarlo con sus propios ojos, no a través de la cámara. Oye, pasa como cuando vamos a los conciertos, tenemos al grupo de nuestro gusto y sacamos el celular y perdemos la noción a lo que fuimos. Es verdad, es una pena porque la vida, hay que vivirle, hay que sentirla. No es difícil vivir sin celular, digo, sí es necesario, pero lo indispensable sería el mensaje. Pues, yo creo para la gente que trabaja en todo, es una herramienta, ¿no? Pero si es una herramienta, está bien, pero que sea una necesidad para la vida, no. Es como la cerveza, podés tomar una cervecita para refrescar. Palabras mayores. Pero si estás tomando todo el día cerveza y no podés quedar sin, pues ya es un problema, ¿no? El destino es Alaska. Es la excusa, más bien. Ah, ok. Habíamos dicho que veníamos a México, nunca pensamos tardar más de 10 años en llegar, además en familia. Hoy en día dijimos, no queremos parar todavía, así que vamos a Alaska y luego vemos. El plan es no tener plan. Oye, tu hija con un espíritu, con una alegría, con una sencillez, nada tímida, muy abierta, muy alegre, sonriendo. Qué bonito, qué padre. Creo que vivimos en armonía, ¿no? Vivimos sin estrés y eso hace que somos mejores personas, creo. No sé, invítanos a pasar si se puede, ¿sí? Si quieres tú primero, porque yo me voy a tardar un poquito más en subir. A ver. Agárrate ahí. Aquí está. Muy bien. Está un poco alto. Sí, pero entiendo, entiendo. Oye, estos son, acá los conocemos como estropajo. Esto. ¿Esto para qué es? Pues lo usamos para limpiar en la cocina, para lavarnos y también los vendemos. Esta es la palanca de velocidades, está adornada. Ahí está Rango. Rango. Cuando no conducimos, pues Rango viaja con nosotros, es mexicano. Muy bien. Oye, plantas. Sí. Este, plumones acá, notaciones, el conductor tiene su volante. Acá tenemos imágenes, descríbenos un poquito estas imágenes. Pues son todo imágenes que nos han regalado en todos esos años, ¿sí? Que la gente sacaron de su cartera para que los llevamos con muy buena energía, ¿sí? Son todos santitos. Lo guardamos porque está dado con mucho amor, ¿sí? Tiene mucha energía. Ándale, yo soy amante de los LPs, acá vemos un LP. Esto lo encontramos en la ruta, así que hicimos un frenazo y lo recogimos. Lo salvamos de las calles, de la calle. Los Guabancó, no sé, lo encontramos en Venezuela, tiene ya años con nosotros. Bien, esta es la parte de... Es el comedor, ¿eh? Sí, también aquí Saina recibe su... Sí. No, tranquila, pásale, aquí es casa de todos, ¿sí? No, adelante, adelante. Lo que pasa, amigos, es que están subiendo algunas personas, algunos ciudadanos extranjeros, quienes van de alguna manera a... Bueno, ahorita vemos lo de las playeras también. Para la gente que quiera venir al malecón a visitar a esta hermosa familia a través del bicho, viajando, aquí está la mascota y este es el lugar en el que comen, desayunan, cenan, la lectura, la lectura. No he visto laptops, no he visto computadoras, no he visto celulares. Aquí está la parte verde, siempre, siempre importante. Pásale, pásale. Hola, ¿de dónde estás? ¿De dónde estás? Si no estamos aquí, tenemos una barra y un restaurante aquí, pero si no estamos aquí, estamos de Manhattan Beach, California. Eso, bienvenido, bienvenido a Puerto Vallarta. Amiga, esta es la parte de... La cocina, es nuestra cocina. Estuvimos muchos años sin nevera, sin electricidad, con una cocina muy básica. En Panamá lo hicimos. Esta es la parte de la cocina y vamos a cruzar. Esta es... El cuarto de Saina. Ajá, el cuarto de Saina. Esta es su pequeño espacio. ¿Estas qué son? Hay de todo, hay tantas cosas. Esta es su plenita. Ah, no, es un atrapasueño. Ajá. Hay muchas cosas que ella hizo o que nos regalaron, amigos. Libros, libros, muchos libros, libros. Yo también tengo mi biblioteca, yo también leo. Aquí realmente los libros no los guardamos. Una vez leído, lo intercambiamos o lo regalamos o los vendemos para comprar otros. Sí, no podemos guardar todos los libros. Este es un ventilador para cuando haga calorcito. Sí, para refrescar algo. Muy bien. Y esta parte de arriba, bueno, son las tiendas. No, son las sillas. Ah, las sillas, todo muy bien. Acá tenemos la ducha, que también sirve para poner otras cosas. Acá está el baño, a la derecha. Y al fondo... O sea, aquí mismo tienes una regadera. Una regadera, así es. Y al fondo, el espacio... Si quieres así, todo bien, todo bien. Lo que pasa es que esto es... No me había tocado a mí conocer una unidad. Y al fondo tenemos el espacio privado, que es el de la habitación. La habitación y el mapa, todo el mapa. Para darse cuenta qué grande es el mundo. Sí, sí, sí. Híjole, padrísimo, padrísimo. Esa es la intimidad. Ah, miren este personaje, a ver si lo reconocen. Sí. Eso, es todo. Al zapata. Es increíble, es increíble esto. Ahora, la invitación para que venga aquí la gente es para conocerlos, pero también tienen productos mediante los cuales ustedes con la venta tienen... Sí, desgraciadamente algo de dinero siempre necesitamos para llenar el baño. Ah, eso es. Para la comida, ¿eh? El secreto no es ganar mucho, es gastar poco, ¿eh? Y ser feliz. Me encanta tu sonrisa, el hecho de que siempre estás alegre, estás contagiando, contagias esa energía. Pues sí, es verdad. Y podemos hacer muchas cosas, no cambiar el mundo, sino cambiar su alrededor, quizás, ¿no? O alegrar la gente alrededor. A ver si semejantes. ¿Extrañas a tu familia? Pues mi familia es mi marido y la niña. No tengo otra familia, ¿eh? Ah, ok. Pero somos muy felices. Híjole, se ve, no me lo tienes que decir. Voy a bajar para platicar con tu esposo, te agradezco mucho la hospitalidad, les deseo el mejor de los éxitos, este, y que lleguen hasta donde tengan que llegar, no tienen un destino, ya me queda claro, que primero era México, ahora es Alaska, pero quién sabe, a lo mejor hasta pueden llegar por la parte hacia Rusia, no sé. Pues todo es posible, podemos hacer lo que queremos, ¿eh? Nos dimos cuenta que somos libres. Eso es, eso es lo que lo ponen en práctica, la libertad. Ahora voy a bajar, a bajar del bicho. Las fotografías. Gracias, gracias, muy amable. Ya me contaron la historia, ya me contaron toda la historia. Una hermosa familia, llena de vida, de alegría, el objetivo, y ahora que podemos hacer, no sé si el libro lo podamos promover, si nos lo enseñas, ahora él es el esposo, para que nos lo enseñe, enséñanos, presúmenos, así si quieres. Perdón, perdón, no, no, solo era para ayudarte. El libro es el segundo libro que hacemos, está escrito en español y en inglés, y separado en los 18 países que pasamos, ¿sí? Sí, nuestro primer libro lo hicimos en Venezuela, y los vamos vendiendo uno a uno en la puerta del camión. Con siete libros que vendemos, llenamos el tanque y avanzamos un poquito más. Los capítulos son los países por los que pasamos, 18 países hasta ahora, y tiene más de 100 fotografías que hemos sacado nosotros de lugares donde hemos estado. Y cada foto tiene una historia detrás, a veces es por el lugar, a veces es una historia chistosa, o hay diferentes anécdotas. El nacimiento de Saina, que nació en Ecuador. A ver, por acá encontramos... Ahorita aparece la imagen... Acá aparece la imagen de Saina, ¿sí? Ahí lo estamos viendo. Saina, bueno, estudia en casa, hace homeschooling, está con los soldados, apenas de meses. Acaba de cumplir hace poco 11 años, y bueno, con su estudio, está sacando LINEA a través de LINEA, está sacando su primaria aquí en México. Y ahora estamos recorriendo México para tener las imágenes para un futuro. Un futuro libro que va a ser o solo de México, o vamos a actualizar este, e incluir México en el... Aquí en Puerto Vallarta, aprovechando que estás en el Faro, ¿la gente puede acudir con ustedes y adquirir este libro? Sí, nosotros el libro lo vendemos mano en mano, no está en librerías, y creemos que es la forma más linda de que la gente lo tenga, es conocerlos y poder contarles sobre el libro, ¿no? Y después, bueno, lo disfrutan mirándolo. ¿Y tienen otros artículos, playeras? Sí, hacemos playeras también, y algunas cosas regionales de Argentina, como mates, o algunas artesanías que hacemos también, y todo sirve para ayudar. Nosotros decimos que trabajamos para Pemex y Chedraui, todos los ingresos van a la gasolinera y al supermercado, ahí queda todo. Aquí hay amigos de la prensa también, Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué te parece el proyecto? ¿Alguna pregunta? Pues no, pues muy interesante. ¿Puedes hacer una rueda de prensa y no me quiero agandallar? No, 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 es muy interesante, sin duda el viaje de esta familia es muy increíble, sobre todo lo que nos platicaba, atravesar conflictos, atravesar zonas de riesgo, llegar a la selva del Amazonas, luego de ahí subir al precioso Venezuela, Perú, Bolivia, todos esos lugares increíbles que algunos de ellos están, sabemos, en conflicto, algunos son peligrosos, como por ejemplo Bolivia, y Perú están considerados como países peligrosos por los altos índices de robo a los turistas, a la gente. Yo no creo que haya mucha diferencia con Buenos Aires o alguna ciudad grande de Argentina. En todos los lugares hay problemas y hay gente buena y gente mala. Aquí en México también mucha gente tiene miedo de venir, y mire, aquí estamos, de lo más bien, disfrutando de Puerto Vallarta. ¿Les ha tomado 15 años desde la Patagonia? Casi 14, en noviembre de este año van a ser 14 años en la ruta. ¿Y para llegar a Alaska tienen algún estimado? No, no, sobre la marcha el plan es no plan, y vamos viendo día a día, disfrutando del lugar donde estamos, haciendo amigos, trabajando porque es necesario, y ahí vamos de a poquito. Yo juré que al subirme al bicho me iba a encontrar un celular, una computadora, una tablet, un Playstation, un Xbox, no vi nada de eso. No, bueno, hay alguno por ahí, hace poco que tenemos un celular que nos lo regalaron aquí en México, y bueno, nos ha acercado un poco más a la tecnología, ahora tenemos WhatsApp y podemos estar un poquito más activos en el Facebook, que no es lo nuestro, preferimos estar en la playa, o caminando por alguna montaña, que estar sentado frente a la pantalla, ¿no? Pero ¿no crees que las redes sociales podrían darles a ustedes un muy buen impulso? Las redes sociales están en todo el mundo, y sin duda, ese impulso que obtendrían ustedes a través de redes sociales, estaría muy bien aprovechado, aprovechar las tecnologías. Sí, sí es posible, nosotros el impulso que necesitamos son siete libritos que vendemos, y con eso llenamos el tanque y avanzamos. Sabemos que es muy bueno y que lo podemos explotar de otra manera, pero preferimos estar entre nosotros, en familia, o visitar de los lugares donde estamos. Mientras que podamos seguir avanzando poco a poco, preferimos hacerlo así. Miren el día que hace, está más lindo estar acá afuera que estar frente a la computadora. Nosotros empezamos en la fotografía cuando todavía era análoga, con el rollo y revelado y demás, y nos tocó pasar a la etapa digital, y son muchas horas frente a la máquina y estar ahí. La verdad que preferimos el sol en la cara. En cuanto a salud, no han tenido ningún problema. Mi nombre es Mauricio Lira, a través de www.noticiaspb.com, el bicho hasta el domingo, vengan, aprendamos y convivamos. Yo encantado de la vida con esta vibra. Gracias, buenos días.